Ya se jugaron 4 fechas de las eliminatorias más complicadas del planeta. Las clasificatorias rumbo al Mundial Norteamérica 2026 de Connebol van tomando forma poco a poco y el día de hoy te traigo un resumen de todo lo que sucedió en el pasado combo. Haremos un repaso por todos los partidos y obviamente también hablaremos de lo que se viene. Como siempre, junto con el simulador, les mostraré los hipotéticos resultados de las fechas 5 y 6 para ver de paso cómo podrían quedar las posiciones. También les recuerdo que si les gusta mi contenido, se suscriban al canal para ayudarme a llegar a los 10.000 suscriptores antes de que culmine este año 2023. Ahora sí, no hablo de más y aquí en Directo a la Red arranquemos con el video. Antes que nada, les muestro cómo fue el desempeño del simulador en el combo anterior. Con un 60% de efectividad, se podría decir que estuvo bastante acertado. Sin embargo, creo que este número podría aumentar. Veremos cómo le va en esta doble fecha. Arranquemos hablando rápidamente de todo lo que pasó en el combo anterior. Primeramente hablemos de la fecha 3, donde todo arrancó con el empate de Colombia ante Uruguay, con goles de Rodríguez y Uribe para los cafeteros y tantos de Oliveira y Núñez de penal para los charrúas. El partido terminó 2-2. En el siguiente encuentro, Bolivia no pudo sumar de local. Ante Ecuador, cayeron por 2-1. Ramallo fue quien marcó para los locales, mientras que Páez y Rodríguez anotaron para Ecuador. Posteriormente, la campeona del mundo. Derrotó por la mínima, pero sin problemas, a Paraguay. Otamendi, con un tanto tempranero, fue el autor del único gol del partido. Chile también fue victorioso. En el Clásico del Pacífico, con goles de Valdés y López, se impusieron por 2-0 a Perú. Para culminar la fecha, vimos una sorpresota. Brasil y Venezuela empataron a 1. Pese a que Gabriel le dio la ventaja inicial a Brasil, Bello lo empató en el final y consiguió un punto valiosísimo para su país. Así culminó la fecha 3, por lo que pasamos a la 4. Donde todo arrancó con una goleada, de Venezuela a Chile. Con goles de Soteldo, Rondón y Machis, la vino tinto se impuso por 3-0 a su rival. Paraguay consiguió su primera victoria, de las eliminatorias en esta fecha. Ante Bolivia, con el tanto de Sanabria, triunfaron por la mínima. Ecuador y Colombia no se sacaron ventajas en el siguiente partido, igualando sin goles. Uruguay, por su parte, sacó 3 puntos de oro del local ante Brasil. Con goles de Núñez y la cruz, el cuadro charrúa se impuso por 2-0 a Brasil. Y todo terminó con una nueva victoria de la campeona mundial. De visita frente a Perú, Argentina logró una victoria de 2-0. Messi fue el autor de ambos tantos, que le dieron 3 puntos a su selección. Luego de estos resultados, así quedaron los números en las eliminatorias. Argentina sigue en lo más alto, con 12 unidades. Uruguay y Brasil, con Venezuela, igualan con 7 puntos. Colombia quedó con 6 puntos y Ecuador cierra a los clasificados directos con 4 unidades. Por diferencia de goles, Paraguay ocupa el cupo del repechaje, con 4 puntos. Mientras que Chile, con 4 unidades, Perú con 1 y Bolivia con 0, se encuentran en zona de eliminación. La verdad, todo sigue muy apretado, salvo por Argentina, que le quita bastante ventajas a todos. Es hora de pasar a ver un poco de lo que se viene. Arrancamos con la fecha 5, que nos trae estos partidazos. Encuentros vitales y directos para muchas selecciones. Como siempre, saquemos el simulador y veamos qué pasaría en esta fecha. Primeramente, Bolivia sorprendería y de local golearía por 4 a 0 a Perú. En el siguiente encuentro, Venezuela seguiría dulce con la victoria y se llevaría 3 puntos, derrotando por 2 a 1 a Ecuador. Colombia y Brasil empatarían a 0. Argentina seguiría con su marcha perfecta, derrotando por la mínima a Uruguay. Y en un duelo directo, Chile golearía por 4 a 1 a Paraguay. Resultados que sin dudas podrían ser controvertidos, pero que al fin y al cabo el simulador arroja. Pero bueno, dejemos la fecha 5 y pasemos a la 6, la cual nos trae nuevamente partidazos. Pasemos a ver qué pasaría con estos partidos. En el Superclásico, Argentina nuevamente ganaría y esta vez por 2 a 0. Ecuador igualaría ante Chile, 0 a 0. Paraguay tampoco podría de local y empataría sin goles contra Colombia. Uruguay volvería a sumar de a 3, esta vez derrotando por 2 a 1 a una Bolivia que volvería a perder. Y todo terminaría con una goleada de Perú frente a Venezuela, por 3 a 0, que significaría el primer triunfo para el conjunto Inca. Y con estos hipotéticos resultados, así quedarían los números. Argentina seguiría en lo más alto, con 18 unidades. Uruguay y Venezuela llegarían a los 10 puntos. Luego tendríamos triple empate, con Brasil, Colombia y Chile con 8 unidades. Ecuador bajaría al séptimo lugar con 5 puntos. Por diferencia de goles, Paraguay perdería terreno y se quedaría en zona de eliminación con 5 puntos. Misma situación para Perú y Bolivia, que con 4 y 3 puntos respectivamente, seguirían en la zona roja. Así entonces la única selección que quitaría ventaja, como siempre, sería Argentina, que llegaría a 18 puntos. Es decir, 6 partidos jugados y 6 ganados. Luego Uruguay y Venezuela serían alguien mejor con 10 puntos. Ya el resto estaría bastante apretado. Pero bueno, como siempre, estos son resultados que simplemente el simulador da. Así que lo que puede pasar en la vía real puede ser totalmente diferente. Es por ello que yo les invito a que aquí abajo en los comentarios me cuenten ustedes sus posibles resultados para estos partidos. Les comento de paso que en los próximos días se vienen videos muy interesantes. Por ejemplo, del preolímpico que se va a jugar el próximo año en Santiago, como también de las eliminatorias en CONCACAF. Así que si no quieren perderse esos videos, suscríbanse al canal. Sin hablar de más, yo me despido. Hasta la próxima.